Conoce al médico colombiano que estudió en la Universidad de Oriente y fundó un centro de investigaciones. Sí, conócelo aquí, en Cultores de Venezuela. Supo sortear la crisis que vivía en Venezuela y adivinen, se graduó con dos posgrados hechos aquí, en nuestro país. Porque Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde la educación para la medicina es gratuita o, en el peor de los casos, a muy bajo costo, comparado con otros países del mundo y de muy alto nivel, como hoy en día lo certifican los ciudadanos de muchos países donde los médicos venezolanos están. A 1.600 kilómetros de su natal Bogotá, el médico infectólogo David Forero Peña tiene bien clara la misión de vida que está cumpliendo en Caracas. En 2016, en pleno inicio de la crisis, llegó a Ciudad Bolívar, atraído por la calidad académica de las universidades que ahí tenemos y del diferencial cambiario de pesos a Bolívares que le daba la oportunidad de cumplir su sueño de ser médico especialista. Mientras tanto, muchos médicos venezolanos que emigraron en este periodo no han podido ni siquiera ser un diplomado para actualizar conocimientos por lo costosos que resultan y, además, por lo estrecho que tiene su situación económica en el extrema. Forero es apenas un chamo de 31 años, médico apasionado egresado de la Universidad Antonio Nariño de Colombia y que, como dice este reportaje, se enamoró de un país en crisis y que no se arrepiente por haberlo hecho. En el sur de su país cursó la primera especialidad en medicina interna y se atrevió a soñar en grande en su profesión. Fue así como, impulsado por su vocación, por la investigación y viendo además el talento de los estudiantes de medicinas y médicos recién graduados venezolanos fundó en el 2018 el Instituto de Investigación Biomédica y Vacunas Terapéuticas que tiene sede en Ciudad Bolívar y también en Cáceres. Continúa el artículo. Este instituto es un referente en la investigación de enfermedades tropicales como la malaria, mal de chaga, entre otras. En dos años tuvieron 16 publicaciones científicas y recientemente recibió un premio de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. David pudo estudiar el pregrado de medicina en Bogotá gracias al sacrificio que hicieron sus padres. Luego de graduarse de médico en el 2012 hizo una formación rural en un centro de investigaciones en Cali y posteriormente trabajó un año y medio en el Hospital Meysen de la ciudad capital de Colombia. Lo que viene es clave. Como todo médico, él deseaba especializarse. Quería hacer un posgrado en infectología, pero lo limitaba a que en Colombia todos los programas son extremadamente costosos. Entonces comenzó a buscar opciones en Brasil, España y se enteró que unos colegas estaban formándose en la Universidad de Oriente, aquí en Venezuela. Así, en el año 2015 viajó hasta el vecino país para presentar una prueba de admisión y competir por cupos de médicos extranjeros al cual quedó seleccionado. Tomar una decisión no fue fácil, pero la hizo. En Colombia ocurre algo muy particular con las especialidades médicas. Desafortunadamente, hay muy pocas universidades que valoran el mérito académico en ese país. Y el médico dice, me dio frustración ver cómo se manejan esos cupos para las especialidades, más el costo de las matrículas, que son carísimos. Fue lo que me hizo salir de Colombia, le contó a la revista Semana en la entrevista que le hicieron desde su consultorio en el Hospital Universitario de Caracas. Es decir, en un hospital público venezolano, por cierto, uno de los que más dificultades tienen en cuanto a infraestructura y dotación. Posté a David en sus redes, en Twitter, decidí continuar con infectología. Llegué al Hospital Universitario de Caracas a formarme como infectólogo durante dos años más. Me gustó tanto el país y su gente que decidí continuar aquí e hice una profundización en VIH SIDA durante un año más en la Universidad Central de Venezuela. Aquí, durante la crisis, un médico colombiano consideró, con su experiencia y sus conocimientos, que Venezuela todavía, en medio de la crisis, le ofreció oportunidades para trabajar y para desarrollarse como médico, estudiando, actualizándose y formándose en Venezuela, donde muchos dicen que no se puede hacer. Demostrando nuevamente que el ambiente lo que está cargado es de mitos y creencias, pero sobre todo de discursos políticos y de tóxicos. Si bien es cierto, muchos de los médicos que vinieron a hacer posgrados de Colombia a Venezuela se regresan, actualmente en nuestro país hay alrededor de 400 médicos colombianos formándose en posgrados en diferentes universidades públicas, como la Universidad del Zulia, Carabobo, Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, que por cierto, bastante maltratada ha estado, y en la Universidad de los Andes. Continúa Forero, gracias a que siempre he contado con el apoyo de mi familia en Bogotá, decidí mudarme de Ciudad Bolívar a Caracas para cursar una segunda especialización en infectología en la Universidad Central de Venezuela. Ahora somos más de 40 investigadores. Eso me motivó más a quedarme en Venezuela. Apadriné estudiantes de medicina a hacer investigaciones sobre malaria, otras enfermedades infecciosas y VIH, relata con orgullo. Y fíjense esto que interesante. Recuerda que con la aparición de la pandemia, fueron los primeros médicos que detectaron el primer caso de COVID en una paciente que venía de España. Tomaron la muestra el 11 de marzo y el 13 de marzo del 2020 tenían identificado el primer caso. Parte de la formación como infectólogo terminó siendo sobre coronavirus. Eso le trajo muchas oportunidades y comenzó a tomar el liderazgo en el ámbito médico en Caracas. Es que Venezuela es el país de las oportunidades. El ejemplo de este médico colombiano que se vino a Venezuela en plena crisis venezolana, dejando un país que estaba económicamente estable para hacer sus posgrados. Primero, por el nivel, la calidad de la formación que existe en Venezuela. Segundo, por lo accesible que es, no solamente porque él habla de lo rentable que le resultaba el cambio de la moneda por la devaluación de la nuestra, pero es que siempre la educación, especialmente en el área de la salud en nuestro país, ha sido gratuita o de muy bajo costo. Por lo tanto, él decidió venirse a Venezuela a estudiar, pero además decidió quedarse porque vio las oportunidades que hay en nuestro país y se ha logrado sembrar en nuestro país. Nuestros videos desde Cultores de Venezuela y desde mi plataforma personal, Manuel Antonio Brito, no buscan en ningún momento algún beneficio económico. Lo hacemos por informar. Nuestro deseo es informar. De tal manera que no tenemos ni Patreon, ni fuentes en un sale, ni en Bolívares para recoger, lectear fondos, ni tampoco estamos buscando monetizarlos a través de YouTube. Es lo importante, es la información para recuperar nuestro país. Y nuestro país, una de las formas de recuperarlo es trabajando y para trabajar y hacer las cosas bien hay que estar bien informado. Dale like, compártelo. Ese es el mejor aporte que puedes hacer a nuestra campaña de recuperación de la información en Venezuela, de la data que debemos tener para la toma de decisiones y sobre todo para cortar con los tóxicos, que lo que tienen es un gran resentimiento por no ser parte de este enorme proceso de reconstrucción de Venezuela que estamos logrando y que estamos llevando a cabo gracias a los venezolanos. A aquellos que se están regresando y a gente como este médico que vino a nuestro país y apostó por nosotros.